Muy buenas tardes tengan el día de hoy, hoy vamos a cocinar un picadillo de carne de res. Para este día vamos a necesitar jitomate picado, zanahoria picada, cebolla picada, papa picada, chayote picado y chilito picado para que nos pique un poco. Y la carne ya la tengo aquí ya frita, la vas a freir la carne molida con aceite y le vas a ir agregando ya que este la carne bien frita, le vas a ir agregando las verduras. Si yo aquí ya la tengo ya frita, la pones a freír con aceite, solamente le vamos a poner nortuiza y pimienta. Ok, vamos a ponerle tantita pimienta, le vamos a poner ajo molido, vamos a ponerle tantito nortuiza. Una cucharada de nortuiza, meliamos los condimentos, te los puedes agregar en cuanto la estés friendo. Ok, vamos a ir agregando el jitomate, la cebolla, yo aquí estoy haciendo 2 libras de carne. Le puse 2 jitomates picados y un pedacito de cebolla, las sazonas, el chayote, la papa y la zanahoria. Si te sobra este guisado, lo vas a poder hacer con burritos para el trabajo de tu querido y adorado esposo. Ok, le pones chilito picado, si tienes niños no le pongas el chile picado, solamente lo picas y tu te lo comes. Ok, y así vamos a esperar que se sazone todo y que esté listo todas las verduras. Y también ya que esté vas a esperar a que se cocine y lo vas a acompañar con un arrocito blanco. Un arrocito blanco, lo vas a acompañar tu guisado. También le vas a agregar unas hojitas de laurel para que le den saborcito a tu comida. Ok, unas hojitas de laurel, esperas a que esté, le puedes agregar muy poquita agua porque lo vas a querer pequecito. Yo le voy a agregar nada más, muy poquita agua. Vamos a agregarle poquita porque recuerden, medio vasito, nada más. Que el jitomate todavía no está sazonado y no queremos que se nos haga feo el jitomate. Ok, aquí ya tengo mi arrocito, lo sigo conservando de un día. Lo calentamos. Y vamos a probarlo si está bien de sal. Le falta muy poquita sal. No le vamos a poner morcisa porque ya le pusimos. Le vamos a poner poquita sal. Nada más. Lo meneamos. Y lo vas a tapar para que se pueda cocer a término medio. Y ya que esté, lo vas a servir a tu familia. Ok, así se prepara el picadillo. Si tú le puedes agregar otras verduras está perfecto. Pero la consistencia del jitomate es picada o si lo quieres moler es como tú gustes. Ok, cada estado tenemos nuestro sazón. Yo lo cocino de esta manera. Y a mis hijos y a mi esposo les encanta. Si, si me sobra, si me sobra el guisado yo al otro día se los hago con tortillas y harina en burritos para el lonche para que se lo pueda, o para el desayuno para que se pueda terminar o se lo puedan acabar. Pero en ocasiones no me sobra absolutamente nada. Ok, que tengan un excelente día. Lo vas a tapar y vas a esperar a que se cocine la zanahoria y la papa y el chayote. Ok, bendiciones. Que tengas un excelente día. Disfruta tu día siempre al máximo. Se lo que entra y no te va a pasar....